Hola a todos, vamos a ver el aprendizaje número 7 y eso es algo que viene también de mi experiencia, pero también me lo ha repetido mucha gente con la que hemos conversado y es un cofundador que confíes y que te gusta es mejor que otro con un set distinto de habilidades. Y eso lo vemos, si lo vemos bien fríamente, es cierto. O sea, sí, puede ser que tú tengas a un socio y por eso es que a veces cuando alguien me dice yo tengo que buscar un socio que me ayude con esto, a veces no es la mejor solución, es mejor contratar a una persona que te ayude con esas habilidades, pero en el tema de ser socios creo que ya estamos hablando de un nivel un poco más personal, te lo digo por experiencia y te lo digo porque también ahorita tengo unos socios increíbles, pero también tuve socios que tal vez no fueron lo mejor que me pudo haber pasado, pero un cofundador que confíes y que te gusta es mejor que un cofundador que solamente tenga habilidades que tú no tienes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final cuando tú estás emprendiendo y sos el fundador de una empresa, pues al final estás viviendo una etapa de tu vida que pasas mucho tiempo solo. Estás solo, estás teniendo problemas personales de autoconfianza y demás y por eso es importante tener a una persona con la que confíes. En este caso yo tengo la bendición de tener a mi esposa a mi lado, ella es psicóloga y por lo tanto pues tenemos conversaciones y ella me ayuda pues a veces a recopilar o volver a rescatar esa autoestima que perdí porque no funcionó algo o porque pasó algo, pero también es con quien comparto las cosas buenas y se siente bien por mí. En el caso de un cofundador es importante tenerlo. ¿Con quién hablas todo el día? Estás en la oficina con miles de problemas, con miles de retos, pero si no tienes a una persona que esté a tu nivel al cual estás con la misma visión y demás, no es lo mismo que un colaborador, porque un colaborador de cierta manera depende de ti. O sea, mucho de lo que le pase al colaborador va a depender de ti. Su carrera, su vida, su desarrollo como profesional está en tus manos. Entonces no es lo mismo hablar con alguien de los problemas a los cuales tú tal vez puedes controlar mucho lo que le pase o con alguien que estás viviendo lo mismo. Es alguien con la que estamos pasando los mismos, tenemos los mismos problemas, tenemos los mismos desafíos, vamos a ese mismo lugar. Por eso es importante buscar un cofundador que te guste y que confíes y no solamente que tenga un set distinto de actividades. Tienes que crear esa relación. Recuerda que un emprendimiento sí es una parte tuya, es algo que tú entregas o algo que sueltas y es una identidad y es un bebé. Por eso es de que a veces cuesta mucho soltarlo y por eso es de que a veces muchos nos involucramos al 100% con el emprendimiento porque es tuyo. Y compartir eso tuyo con alguien más que no confías y que tal vez no te gusta, pues va a ser un camino mucho más difícil a que si lo haces con alguien que sí. Así que yo te recomiendo que tu cofundador o el socio que tú estás buscando, pues te guste y que confíes y que te guste previamente a sus habilidades. Obviamente es clave que tenga buenas habilidades, pero si tienes esas habilidades y no confías en él, no te gusta trabajar con él o con ella, yo recomendaría que mejor busques a otro que al menos confíes en él que te guste y que tal vez no tenga las mejores habilidades, pero que pueda crear y existir ese rapport entre ustedes. Así que ese es un séptimo aprendizaje. Si quieres profundizarte más, si quieres aprender más de esos aprendizajes, visita mb.gt en donde hemos consolidado todos esos 40 aprendizajes, más 400 entrevistas con emprendedores, empresarios, líderes y ahí está gratuito para que tú puedas encontrarlos. Yo soy Marcel Barascut y nos vemos en la próxima.